Obviamente por la que más nos gusta que es ver a J. Jordi que como de costumbre se adelantaba a todo el mundo y cuando marcaba Vinicius pues ya estaba por ahí llorando básicamente por las esquinas Es que ha sido un momento tremendo que quiero que escuchéis porque lo clásico Él ya venía preparado de casa porque sabía perfectamente lo que podía pasar con el Real Madrid Pero quiero que lo escuchéis, quiero que lo escuchéis, porfa Ahí está J. Jordi No, que ya sé lo que va a pasar, ahora llegará, marcará un gol de rebote, no sé qué Pero bueno, pero está el partido cuando sí Mira que te lo he dicho, que llevo trabajando hasta el minuto 20 ¿A quién tiene ese coaching? Siempre me ilusiono Tienes que coger un coaching bueno Bueno pues efectivamente J. Jordi, fijaos que el Madrid, bueno al final seguro que tiene algo que decir por el tema del penalti, seguro que andará dando por saco lógicamente con que si era penalti o no era penalti y todo este tipo de cosas porque ya conocemos cómo es J. Jordi y evidentemente no íbamos a esperar menos de él Pero fijaos que incluso hasta cuando el Madrid no gana todavía sale este llorando y llorando y llorando porque realmente está que no lo puede soportar que no entiende por qué su Barça no está y sin embargo sigue el Madrid dando palos adelante y avanzando poco a poco porque además este empate a dos para mí realmente es un resultado que lógicamente en mi opinión es un resultado que deja todo abierto pero aún así me ha encantado escuchar las lágrimas de J. Jordi evidentemente creo que es un poco la salsa del fútbol y que en definitiva buena parte del Madrid no estaba esperando que se pusiera a llorar en cualquier momento y desde luego no ha defraudado en absoluto porque en definitiva era lo que estábamos esperando efectivamente ver a J. Jordi llorar es una de las mejores partes y ojalá que hubiéramos efectivamente ganado solo por ver, escucharle llorar aún más porque hubiera sido tremendo bueno seguro que con los dos penaltis seguro que anda dando por saco espectacular ya lo veréis bueno, es que en fin Antonio Portillo y Rivero me encanta ver a J. Jordi llorar Álvaro Jiménez no es posible salir así de dormido Sancherotti tiene que hablar con sus jugadores se ha cabreado, se ha cabreado ahora os voy a contar por qué ahora remontar en el Bernabéu podría haber sido mejor etcétera, etcétera joder, brandemente con Chua Mini no me ha gustado nada Jai con Camavinga en el banquillo, ¿verdad? bueno, pues creo que somos de la ay, por cierto bueno, saliendo un poco del tema del partido habéis visto la sanción al Atlético de Madrid le han caído dos partidos por los cánticos racistas a Nico Williams luego a Vinicius resulta que no, que no había nada vale, me ha parecido gracioso ahora que salga Miguel Ángel Gilmarín a hacer comunicaditos vale ahora, dos partiditos cerrados el cívico es metropolitano que por cierto ya se pierde el resto de la temporada ya no se va a poder ver allí ningún partido por parte del público ala que deslicen, hombre estaba bien joder, hay que poner sanciones de ese tipo claro, se cierra el partido y fuera dice no es que hemos colaborado en todo momento mira, no estáis colaborando en nada si tenéis todavía a los mismos energúmenos que lo hacen siempre los tenéis ahí o sea, cuando va Vinicius cuando va al Real Madrid cuando va a aficionados del Real Madrid de color ¿qué pasa siempre? en el cívico es metropolitano ya estaba bien si es que son reincidentes son multireincidentes normal que les hayan cerrado el estadio pues es que es lo que tiene que ser claro, hombre es lo que tiene que ser ya está bien de aguantar tanta historia ahora que salga Gilmarín a hacer un comunicado ahora que salga ahora claro, hombre ah, una parte de la grada me he erizado ahí yo es que, bueno pues me parece mal deberían haber cerrado todo el estadio es que una parte de la grada eso realmente qué tontería es esa pues tienen que cerrar todo el estadio totalmente porque no se puede consentir ya que estén pasando esas cosas todavía en estos tiempos que corren hombre es que es de vergüenza es de vergüenza claro no, pero si al final les va a caer más de una porque ya son multireincidentes ¿cómo que han dicho que ha estado imperial Chua Meni? increíble no, no, pero si lo mejor que podemos hacer es quedarnos con el resultado ahí está porque desde luego con el juego no nos vamos a quedar o sea, con el juego no nos vamos a quedar porque ha sido un partido flojeras pero bueno nos quedamos con el resultado y luego ya pues a ganar aquí en un partido épico yo creo que el Madrid cuando ha marcado Vinicius y luego también quería traer a la mesa de debate a ver qué opináis vosotros a Rodrigo 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 es un jugador que hoy ha provocado un penalti lo cual está muy bien pero yo honestamente es que por mucho que diga la gente es que no veo más o sea es que no le veo más es que es otro partido en el que efectivamente tenía que haber sido un jugador importante y por el contrario pues como que no 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 hemos terminado de no no termina de no es irregular es irregular luego te puede aparecer con el City te puede aparecer aquí o allí pero no es un jugador ahora mismo en el que tú confiarías en condiciones normales o sea Brahim todavía yo le daría incluso una oportunidad pero ahora mismo Rodrigo es que es un jugador que es prácticamente transparente o sea el juego no pasa por él parece que nadie confía en él estando Vinicius no juega Rodrigo directamente o sea se va todo Vinicius chico yo personalmente creo que este tipo de cosas se tienen que notar y efectivamente como decís vosotros Antonio Portillo Abraham Fernández o sea es irregular es muy irregular un jugador tan irregular no puede tener tanta continuidad en el Real Madrid o sea Rodillo hace dos partidos buenos o tres y doce malos vamos no doce malos sino doce intrascendente vale intrascendente y intrascendente en el Real Madrid significa que eres transparente y significa que no que no que que eso no puede ser en el Real Madrid tú no te puedes esconder en el Real Madrid o sea tienes que tirar del carro se te tiene que ver tienes que aparecer tienes que estar y bueno le ha salvado un poco que ha provocado el penalti pero poco más efectivamente es que yo creo que en este sentido es que no lo veo no veo lo de Rodrigo no lo veo nada 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 ya no evidentemente es un jugador que tiene que estar y sin embargo pues por desgracia no se le ve tanto como pensábamos como pensábamos pero bueno vamos a ver y luego el tercer jugador del que también os quería hablar que seguro que queréis opinar de él es de Chuameni ¿qué os ha parecido la intervención de Chuameni en el once titular en lugar de Kamavinga? pues como prácticamente todas las que estoy viendo de Chuameni o las que llevo viendo de Chuameni prácticamente desde 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 que empezó el Chuameni de antes del Mundial no tiene nada que ver con el de después del Mundial no es un jugador lo siento mucho no es un jugador que me aporte seguridad autoridad no no es un jugador no lo siento mucho pero no es ese tipo de jugador no es ese tipo de jugador entonces yo personalmente creo que el Real Madrid va a tener que replantearse muchas cosas con Chuameni desde ponerlo a la venta como no sé que a lo mejor luego el Madrid con tal de decir que no quiere venderlo porque es un proyecto que tal igual pero Chuameni ya va a hacer dos añitos aquí y ya tiene que tirar para adelante es verdad que es un tío alto que bueno que al final es corpulento que te hace presencia en la defensa pero no es un jugador que esté marcando las diferencias es que al final nos han cascado dos goles el City nos cascó tres en el Bernabéu pero no es un jugador que marque las diferencias ni mucho menos entonces a mí me da mucha pena pero creo que esto deberíamos mirarlo efectivamente y por Chuameni todavía saca 60 o 70 kilos por Chuameni todavía sacas 60 o 70 kilos perfectamente pero pero prácticamente sin pedir mucho porque va a haber equipos que lo paguen va a haber equipos que lo paguen seguro 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 y hoy personalmente pues es que no es que no no termino de verlo honestamente yo si me preguntáis por otro pero es que a Chuameni es que no termino de verlo entonces bueno voy a ver que por aquí a ver si han salido ya cositas reacciones y tal vale no no hay reacciones pero el partido en general ha dejado unas sensaciones encontradas al madridismo por supuesto tengo que hablar del otro jugador que parece que está parece que de repente esta última cuesta no voy a decir la cuesta de enero pero si este último tramo de la temporada le está costando que es Bellingham vale es un melón que hay que abrir Bellingham hoy se ha terminado marchando porque algunos dirán que tiene todavía que arrastra la lesión en el hombro que es difícil que es duro que no sé qué lo que tú quieras pero Bellingham a día de hoy no es un jugador ahora mismo que esté a la altura de lo que estaba siendo la primera parte de la temporada descontando los goles vale yo no le exijo a Bellingham marcar 21 goles eso es una pasada es una maravilla pero no estaba él para eso vino el Real Madrid para meter ni 50 goles ni 20 goles ni lo que ni siquiera lo que ha hecho vale o sea mucho menos pero evidentemente ahora mismo lleva ya unos cuantas semanas mira Antonio Portillo dice un par de meses lleva unos cuantas semanas que me preocupa Bellingham es un jugador que normalmente no hace estas desapariciones tan fulminantes vale y para mí Bellingham personalmente creo que es un jugador que tiene que tener más presencia porque además tiene que tirar del carro es de los que tiene que dirigir el timón del Real Madrid cuando en determinados partidos la cosa está complicada como por ejemplo el de hoy ¿me entendéis? o sea el partido de hoy yo personalmente creo que era para que Bellingham hubiera sido más líder y sin embargo ha sido Vinicius el que con sus goles ha terminado vale marcando la diferencia pero yo personalmente creo que este partido era para que Bellingham tirara del carro y estos cuartos estos semifinales ya son momentos de la temporada donde tienes que aparecer más que nunca ¿me entendéis? ya lo sé Pérez que no es su posición pero es que ya son muchas y no siempre le coloca de 9 entonces yo personalmente creo que Bellingham es un jugador que tiene que ir tirando ya del carro y se le tiene que ir viendo y todo esto o sea porque luego en el Bernabéu le vamos a necesitar y necesitamos gente que tire del carro necesitamos gente que esté ahí necesitamos gente que esté ahí así que bueno pues en ese sentido vamos a ver vamos a ver qué ocurre vamos a ver si de alguna manera parece que tira para adelante parece que la lesión le está afectando más de lo que pensábamos pero tiene que estar es que si no está no hacemos nada bueno pues efectivamente el planteamiento probablemente no le ha gustado a Davide pero es que tampoco le ha gustado a algún jugador que se ha ido echando fuego ¿vale? ese jugador que cuando ha sido sustituido no se lo podía creer que le han enfocado las camas de televisión pues alguno iba saliendo al banquillo iba tirando todas las gomas que tenía las vendas todo absolutamente todo cuando ha llegado al banquillo le miraba a Militao con cara de circunstancias ¿vale? pues ese jugador era precisamente uno de los que mejor lo ha hecho hoy que ha sido Toni Kroos yo creo que todos estamos de acuerdo en que Toni Kroos ha sido un auténtico crack pero se ha ido con un mosqueo que no he podido captar las imágenes seguramente saldrá algo mañana pero efectivamente se ha ido con un mosqueo Timoteo espectacular y no le ha gustado nada el ser cambiado probablemente lo que tampoco le ha gustado ha sido el planteamiento porque quizá con Kamavinga el juega más cómodo porque le permite a él no tener que subir tanto su ameni jugando por detrás pues obviamente no es lo mismo entonces no le ha gustado el planteamiento y ha sido sustituido por Modric y el jugador se ha ido echando fuego porque Kroos al final no le gusta este tipo de improvisaciones no le gusta este tipo de cambios porque en definitiva cambiar a Modric por Kroos o a Bellingham por Brahim evidentemente es fruto de la improvisación o por lo menos de que el planteamiento inicial no te ha gustado no te ha gustado y esto es algo que a Toni Kroos no le gusta él es un tipo de orden y encima estaba siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid y al final se ha tenido que ir sustituido y esto obviamente no le ha gustado nada nada en absoluto aparte de que entregar a Madrid en general es que tampoco ha hecho un partido espezo pero porque yo creo que el planteamiento no les permitía lucir nada que iban a lucir Valverde Toni Kroos que iba a lucir Bellingham no podían lucir nada ¿vale? Fer Kroos salió cabreado porque el árbitro yo no lo veo así no lo veo así estaba cabreado pero al final cuando encima le han sustituido yo creo que ha sido el remate y además no es la primera vez no es la primera vez no es la primera vez sí, efectivamente yo creo que el Real Madrid tiene un buen resultado para luego volver e ir a fuego ¿verdad? ir a fuego pero claro evidentemente es complicado es complejo porque al final te das cuenta de que bueno es difícil ¿vale? es difícil yo entiendo que para mucha gente yo creo que el Madrid podría haber ganado hoy si no le hubiera dejado jugar tanto al Bayern de Múnich pero eso ya cada uno lo ve y lo piensa de una manera diferente efectivamente el Real Madrid ha salido con un planteamiento que en mi opinión ha sido bastante conservador quizá en exceso porque al fin y al cabo frente al Bayern de Múnich no digo que te vayas a tirar como un loco ¿vale? pero sí que es verdad que tenías que haber demostrado un pelín o que podías haber demostrado un poquito de ambición que en mi opinión te hubiera valido para hacer algo más y efectivamente en el planteamiento del partido donde yo creo que Carlo Ancelotti y David Ancelotti han tenido sus más y sus menos porque efectivamente ha habido discusión ¿vale? han discutido en la línea de banda en un momento dado del partido sobre me parece que ha sido cuando el Bayern más apretaba en la primera parte y esto lógicamente no es casualidad en el Real Madrid se sabe que la exigencia es máxima y que tú no puedes por ejemplo con el Manchester City cuando era un partido de vuelta que tienes que ser defensivo como que se comprende un poquito más pero ya con un Bayern de Múnich en el partido de ida que estés en este plan desde metido adentro desde el principio es algo que no se ha entendido del todo bien y yo creo que el propio Ancelotti o Davide se lo han tenido que comentar el uno al otro y al final han terminado medio discutiendo por el tema de quién debería haber hecho esto o quién no debería haber hecho esto o cuál sería o haber sido el planteamiento correcto por ejemplo para mucha gente el hecho de que Gamavinga no estuviera sido un insulto a la inteligencia precisamente porque Gamavinga tiene que estar en este tipo de partidos o sea no puede no estar Chua Meni por ejemplo yo creo que no termina de dar ese salto de jugador autoritario que debiera estar y sin embargo pues te lo tienes que comer ahí que tiene que estar porque entiende Ancelotti que tiene que estar y Gamavinga lo prefería revulsivo que al final lo ha terminado sacando y tampoco lo ha terminado de levantar porque para mí Gamavinga es un jugador de inicio es un jugador de inicio yo personalmente lo hubiera puesto de inicio no sé vosotros qué pensáis pero a mí ese planteamiento no me ha gustado y parece que han tenido sus más y sus menos Carlo Ancelotti y Davide Ancelotti que han discutido por lo visto en La Habana si de Bellingham también vamos a hablar porque hay cositas que decir con Bellingham si hay cositas que decir con Bellingham y además no solamente con Bellingham vale no solamente con Bellingham sino que también también con algún otro jugador si lo vais a escuchar